Para postular a fondos, debe registrar sus datos personales previamente. Ahora debemos ingresar los datos de relaciones jurídicas referidos a Mis Organizaciones Asociadas. Para agregar una nueva relación jurídica, haga clic en el botón Más e ingrese root del organismo o empresa. Si la organización ya existe dentro de los perfiles, el sistema indicará que root ingresado ya ha sido registrado en la plataforma y deberá contactar a la persona y correo electrónico ingresado. Si la organización no está registrada, el sistema indicará que root no existe en plataforma y deberá registrar la organización. En la pantalla deberá ingresar el registro del nuevo organismo, su nombre o razón social, el nombre de fantasía si tiene, además de los antecedentes de la nueva relación. En antecedentes de la nueva relación, usted debe ingresar el rol dentro de la organización como representante legal, gestor, presidente, secretario, tesorero u otro miembro del directorio. Además, debe ingresar un correo electrónico de la institución y adjuntar los archivos que respalden la relación, como por ejemplo un certificado del directorio o vigencia de la directiva, un decreto de nombramiento o un contrato. Al final de la página, debo hacer clic en el botón Registrar. El sistema confirma la operación entregando un mensaje de atención en el que el root ingresado ha sido registrado por usted. Haga clic en el botón Aceptar y su organización quedará incorporada. Puede subir tantas representaciones como roles tiene en las organizaciones, haciendo clic en el botón Nueva representación. Además de los roles, debemos ingresar antecedentes de la organización como nombre, nacionalidad y tipo de persona jurídica, antecedentes de domicilio y de contacto. La formación, experiencia laboral, portafolio y documentos adicionales son opcionales. Las áreas de interés en el futuro ayudarán a buscar fondos de manera más simple y predeterminada. Con esto concluye el registro de la relación jurídica. Ingresa a fondos.gov.cl y dale vida a tus proyectos.